muy buen día soy maría cristina mi canal como tejer en dos agujas y para la clase de hoy tengo una puntada que les puede servir por ejemplo para el frente de un suéter de un hombre o de una mujer tan completa y tan bonita la puntada que tanto para hombre como para mujer queda muy bien si quieren hacerla para una bufanda perfecto esto queda así este es el otro borde que queda para este lado este es el borde que queda la puntada no es reversible pueden utilizarla para una manta para una cobija de un adulto de una cama pequeña esta puntada así como están viendo la está tejida con una lana número 3 con unas agujas americanas número 6 que es lo mismo que 4 milímetros y deben montar siempre puntos múltiplos de 8 a eso le tienen que agregar cuatro puntos adicionales para que la puntada cuadre perfecto y los dos puntos de borde empezamos paso a paso haciéndoles la siguiente reflexión al principio de la puntada yo le tejí dos carreras en un punto dos por dos que prácticamente no se nota la puntada es gruesa abrigada acolchada y puede ser que si ustedes la hacen o la tejen con una lana un poco más gruesa puede que se encoja en algún momento no es que la puntada necesite ese borde pero yo lo hice para que la puntada caiga mejor empezamos con el borde en esta primera carrera ya sabemos el primer punto lo vamos a tejer en un punto derecho y en adelante durante toda la puntada lo vamos a pasar sin tejer después de eso empiezo con cuatro puntos derecho 1 2 3 y 4 y 4 puntos revés 1 2 3 y 4 repetimos nuevamente 4 derechos 2 3 y 4 y 4 y 4 puntos revés 1 1 2 3 y 4 me quedan cinco puntos en la aguja que son 4 el cuadro de la puntada para que quede bien distribuida que los voy a tejer en cuatro puntos derecho 2 3 4 último punto en un derecho en la segunda paso el primer punto sin tejer por debajo de la lana y tengo lo que yo veo cuatro puntos revés 2 3 y 4 y después cuatro derechos 2 3 4 acaba el primer diseño empezamos nuevamente con los cuatro revés y después voy a tejer los cuatro puntos derecho para terminar este borde si ustedes deciden hacerlo bienvenidas y si no vamos a empezar directamente con la puntada último punto en un derecho carrera número uno del diseño el primer punto ya no lo aprendimos pasamos el primer punto sin tejer 4 puntos derecho 1 2 3 y 4 un revés vamos los dos siguientes puntos los vamos a cruzar para tejerlos en punto derecho por la parte de atrás y para cruzar los primero tejo el segundo y después el primero voy a el segundo punto por la parte de atrás para tejer un punto derecho así y lo tejo derecho y después no lo suelto no puedo hacer nada más y el primero lo voy a tejer por la parte de atrás ya tengo los dos puntos nuevos los dos puntos que cruce suelto y un punto revés nuevamente otro diseño cuatro puntos derecho 1 3 y 4 un revés voy a cruzar los dos siguientes puntos en punto derecho tejiendo para cruzar los primero el segundo punto punto lo tejo en punto derecho y después el primero que no lo he tejido también en punto derecho suelto y un punto revés termino para el cuadro de la puntada los cuatro puntos derecho 2 3 y 4 último punto en derecho carrera número 2 paso el primero sin tejer y luego 4 puntos revés 2 3 y 4 un derecho y voy a los siguientes dos puntos revés los voy a hacer revés pero cruzados para eso primero voy a hacer el segundo y luego el primero paso la lana al frente para tejer un punto revés el segundo y luego voy a tejer el primero también en un punto revés dos nuevos los dos viejos los suelto un punto derecho hemos terminado el primer diseño el primer diseño repetimos 4 revés 1 2 3 y 4 y después un derecho dos puntos revés cruzados primero tejo el segundo punto y después tejo el primer punto ambos tejiendo los revés suelto un punto derecho si acabaron mis dos diseño el cuadro de la puntada que son cuatro puntos revés 2 3 4 último punto en un derecho tercera carrera paso cuatro puntos derecho 1 2 3 y 4 un punto revés voy a cruzar los dos siguientes puntos cruzados en punto derecho primero voy a tejer el segundo punto y después el primero lo aflojó un poquito ya estuvo un punto revés terminé el primer diseño repetimos 1 2 3 y 4 puntos derecho un revés los dos siguientes puntos derechos cruzados primero el segundo después el primero suelto ambos puntos y un derecho acabé mis dos diseños el cuadro de la puntada que son los cuatro puntos derecho y el derecho derecho y el derecho de borde cuarta carrera paso la lana por encima de la aguja paso el punto sin tejer cuatro revés uno dos tres y cuatro un derecho y voy a cruzar los dos siguientes en punto revés primero el segundo punto y después el segundo punto y después el primero suelto los dos puntos y un derecho repito cuatro revés uno dos tres cuatro revés un derecho los dos siguientes tres revés cruzados primero el segundo después el primero los suelto un derecho terminé los dos diseños el cuadro de la puntada que ya lo sabemos son cuatro puntos revés y el último un derecho como siempre quinta carrera paso cuatro derechos que yo ya sé uno dos tres y cuatro me corresponde un revés me corresponde un revés los dos derechos cruzados por la parte de atrás primero el segundo punto después el primero los suelto y un punto revés repetimos cuatro puntos derecho dos tres y cuatro y cuatro un revés vamos a cruzar los siguientes puntos en punto derecho primero el segundo después el primero por la parte de atrás y un revés el cuadro de la puntada uno dos tres cuatro el último punto en un derecho sexta carrera por el revés paso uno cuatro 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 punto revés dos tres y cuatro un derecho cruzados los siguientes dos puntos revés el segundo el primero tercero revés y el siguiente un punto derecho carrera número 7 pasamos un punto revés cruzó los dos siguientes puntos atrás en punto derecho primero el segundo después el primero un punto revés y cuatro puntos derecho 1 2 3 4 terminé el primer diseño repetimos un revés cruzó los dos siguientes derecho tomo primero el segundo lo tejo en punto derecho después el primero lo tejo en punto derecho también por la parte de atrás un revés y cuatro puntos derecho 1 2 3 y 4 se acabaron los dos vamos a hacer el cuadro de la puntada que es un revés dos derechos cruzados por la parte de atrás 1 y 2 y un revés habiendo terminado la carrera número 7 carrera número 8 paso un derecho cruzó los dos siguientes puntos en un punto revés 1 y 2 un punto derecho 4 revés 2 3 y 4 un derecho cruzó los dos puntos en un revés el primero el segundo y cuatro puntos en un revés el primero el segundo después el primero un derecho y cuatro puntos revés 1 2 3 4 hice mis dos diseños y me queda un derecho cruzó los siguientes dos puntos en un punto derecho y el punto derecho de voz carrera número 9 y es un revés cruzó en punto derecho los siguientes dos puntos luego el primero suelto un punto revés y 1 2 3 4 derechos terminé el primer pedazo cuando haya de hecho todo lo que ustedes quieren en su aguja vamos a hacer el cuadro de la puntada en esta carrera número 9 un revés y estos cuatro tengo que cruzar después el primero los suelto ambos un revés y así terminó la carrera número 9 con el punto derecho en la número 10 paso cruzó los dos puntos revés 1 y 2 y 2 un punto derecho y 4 puntos revés 1 2 3 y 4 ustedes continúan exactamente igual como hicimos aquí estoy nuevamente por el derecho paso el primer punto sin tener un revés cruzó los dos siguientes puntos en punto derecho un revés y 1 2 3 y 4 repiten esto las veces necesarias y luego viene el cuadro de la puntada que es igual a lo que hicimos aquí al principio terminando con un punto derecho estoy por el revés y me queda solamente la último revés y me queda solamente la última carrera un derecho cruzó los siguientes dos puntos 1 y 2 un derecho y cuatro puntos revés 1 2 3 y 4 continúan igual repitiendo esto lo repiten las veces necesarias el cuadro de la puntada es igual al primer pedacito y el último punto en un derecho hemos terminado la puntada este fue el trabajo que hicimos durante el vídeo de montar puntos múltiplos de 8 le agregan los cuatro puntos necesarios para que cuadre la puntada y los dos de borde el resultado de la clase de hoy no se les olvide escribirme suscribirse para que youtube les mande los correos cuando yo suba un nuevo trabajo y pronto volvemos en reunirnos